Te voy a cantar esta canción rarita que le gustaba mucho a nuestro padre Escúchala, se llama El Moro de Cumpas El 17 de marzo a la ciudad de Aguapierta vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras el Relámpago y el Moro, dos caballos de primera El Moro de Pedro Quintas era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero El Relámpago era un reino, era el caballo de encima de Rafael Roguero Cuando conoceaban al Moro, me miraba tan bonito que empezaron a apostar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Que en 10 billetes y pesos se sobraron al aire en Cuba un domingo a la mañana Por la tarde las apuestas pasaban de 100.000 pesos en esta copacabana ¡Ay, ay, ay! La poquilla y su palestuela Taparon un gemisito Con el saldo de ropero Desea y subió una ley Que me hace con el crudo Nos ganamos todo el dinero Acordaban tribir a mi También se movan el suelo Paseando ya los caballos Dos corredores de paga Los buscadores de chupo Los dos eran buenos gallos Por fin vieron la salida El moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le sube al centro Y arriba de medionete Dejaba el moro atrás Leonardo de Ángel Hernández Hernández Con un poquito recorrido A todos tiré sin culpar Así se acabaron dudas Ganó el cambio de agua frita Y perdió el moro de compás Ahí quedó el moro de compás Recordando a mi papá Que le gustaba mucho esta canción